Chars, Peralta, pasa Torre como una tromba por el costado izquierdo, la pelota va para allá, va al servicio, el palo, no pudo llegar Cossett, cerraba en el fondo, Cibao quedó para Chars, bien, jugando simple pero preciso, el 10 del equipo naranja, va por dentro, Flores, bien el apoyo para Leán Torres, buena pelota para Junior y está en el área, tiene espacio, dos líneas de fondo, se queda con la pelota Loy, ahora sale rápido Cibao, atención, y va trotando Villalba hacia su barco, ahora acelera un poco más, va Torres, no lo vio nunca, ataca, atención, va al servicio, al área, rebotó en el defensor, viene en segunda instancia, la tiene Chars, le quedó la pelota, sáquela, Dairín, cruzando, bien, Torres de primera para Peralta, va al servicio por bajo. Torres tiene espacio, la pide, para allá va la pelota, de primera al servicio, va a Giancarlo, falló Giancarlo. Torresileri姿les. Torres, Guichon Corre León Torres Por el costado izquierdo ataca el conjunto de Zibao Ya levantó la mirada y vio a Carlos Ventura Solo por derecha Bien en el corte de cabeza Rafaelli, Heredia Corre Heredia, es bueno el centro de esta aventura Atención que es el cuarto ¡Oh! Recibe León Torres Tiene una almohada en el pecho Torres, bonito control de León ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!